Hola, mi nombre es Julio García y soy el director de Desempacados, un espectáculo de circoteatro, un espectáculo familiar que estamos presentando aquí en el Centro Cultural Ricardo Palma. Bueno, la obra trata sobre tres técnicos que tienen que instalar y desempacar las cajas para dejar listo el escenario para un espectáculo de circo, pero claro, las ganas de jugar son más grandes, entonces ellos se distraen con los elementos que tienen y se ponen a jugar. El reto es dejar listo el escenario para la función, ¿no? ¿Podrán hacerlo? Si quieren saberlo, ven a descubrirlo con nosotros. Estamos los sábados y domingos a las 4 en el Centro Cultural Ricardo Palma. Estaremos todo noviembre y el primer sábado y domingo de diciembre a las 4 en el Centro Cultural Ricardo Palma. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!